Ya está el lucero del alba Hacia él vuela mi alma buscándote en el vacío Si también de tu oído no estuvieras tú mirando Ahora se estarían besando tu pensamiento y el mío Ahora se estarían besando tu pensamiento y el mío Ya está el lucero del alba encimita del palmar Con morquilla de cristal en el moño de una palma Hacia él vuela mi alma buscándote en el vacío Si también de tu oído no estuvieras tú mirando Ahora se estarían besando tu pensamiento y el mío Ahora se estarían besando tu pensamiento y el mío